El sonido de la calle Pero Y lo de Me Too Movement empezó Por un caso de él Por este güey, bueno más bien Por las mujeres que lo denuncian Tiene casi 100 Denuncias de abuso sexual Y lo estaban juzgando Perdón ya me robé yo No dale Tú sabes más que yo Es que si he seguido el caso Porque además hay una historia De este güey con mi jefe Durante la producción De tu mamá también Entonces lo tengo muy presente Y pues este güey era Básicamente pues el Chingonetas de Hollywood O sea Pero como que Weinstein Company O sea como tú veías En las películas que salía Weinstein Company Era él y su hermano Y imagino otros inversionistas Y todas las películas De Tarantino por ejemplo Las hizo Weinstein O sea él produjo Todas esas películas Hasta que lo acusaron Ya por primera vez Tarantino tuvo que buscar Otros productores Pero pues si era considerado Como el güey más Poderoso Por así decirlo De Hollywood Y por ejemplo Y esos güeyes ¿Qué? O sea ¿Qué habrán hecho Cuando se enteraron? O qué pedo O sea ¿Pero cuáles güeyes? Pues Tarantino y así Yo me imagino Que eran compas ¿No? Todo el mundo medio negó Todo el mundo sabía Ajá Todo el mundo sabía eso Sí O sea Allá adentro Pues todo el mundo Hasta actores Güey Jeff Paltrow Creo que es ella Que platicó en este En el show este En un programa Que Brad Pitt Le hizo un paro Con este Con Harvey Weinstein Porque el güey Se quería pasar de verga Con ella Órale Y que le platicó Más bien que hasta se pelearon Ajá Que Brad Pitt Lo amenazó Ajá O sea le dijo Güey le haces algo Y te carga Y me pongo en Fight Club Porque Brad Pitt También pues es un güey Que tiene mucho peso ¿No? A lo mejor Sí, sí, sí Entonces sí güey Lo torcieron ya Y dicen que pues mínimo O sea mínimo son cuatro años ¿No? Es lo que vi Por lo que ahorita lo tienen Lo que pasa es que tenía Tenía varios cargos En su contra Y uno de los más graves Era de conducta depredador Es un término Que ponen en Estados Unidos Ajá Para lo más grave Lo más grave O sea que es alguien Que está como enfermo sexualmente Y que lo único que hace Es depredar Ajá Este Víctimas sexuales ¿No? Abusos sexuales Y que utiliza el poder Para depredar ¿No? O sea bueno Lo estoy explicando Sí, sí, sí Como lo entiendo yo Y esa madre Esa sentencia Creo que puede llegar Hasta pena Pena Perpetua Ah cadena Perpetua Ajá Y creo que no lo No lo No lo he leído toda la nota Porque fue hace ratito Pero creo que a esa no se la dieron Pero sí Le dieron Este Los cargos de Abuso sexual Ajá Y está Parece ser que va a ser una condena Por lo menos de cinco años Ajá Pero creo que no le dieron la de depredador sexual Ah bueno Que esa ya lo hubieran Refundido en el tambo Hasta Hasta que se muriera Pues no Perpetuo Y chabrón Para que veas de lo que hablo Es que yo prefiero fumar que tomar Hace menos daño Es la realidad ¡Gracias!